Hola, mi nombre es Brandon Jaret Chaparro, más bien conocido como El Ruso. Empecé desde los 3 años, mi carrera boxística y debuté a los 16 años. Ya llevo de carrera 14 años y me tocará pelear este viernes 17 de marzo en el domo de la feria contra Julio César Huerta de la Ciudad de México. Y pues nada más que quería dedicar mi pelea con todo mi esfuerzo y voy a ir a ganar para poder darle esta pelea en memoria de mi compañero Luis Ceja el Botis que lamentablemente el día de hoy nos acabamos de enterar que falleció. Entonces a Luis Ceja, más bien conocido como El Botis, le dedico mi pelea.